Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Llegamos nuevamente a media semana, hoy miércoles 20 de abril. Y qué alegría poder estar contigo un día más, sabiendo de que Dios camina a nuestro lado. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae el título, Resolviendo Diferencias. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 2 y nos dice, Ruego a Evodia y a Sintike que se ponga de acuerdo en el Señor. ¿Quién no ha tenido alguna discusión o pelea con otra persona? Por lo general, todos o casi todos, en algún momento nos hemos enfrentado con alguien que tenía una opinión diferente a la nuestra y que de alguna manera esa opinión contraria nos hizo sentir agraviados. En una de las iglesias que Pablo pastoreaba, hubo dos mujeres que trabajaron a su lado para la expansión del Evangelio en Filipos. Pero en cierto momento, Evodia y Sintike tuvieron tal desacuerdo que llevaron a enemistarse seriamente. Ignoramos, ya que la Biblia no da detalles cuál haya sido la causa del problema, pero sí sabemos que Pablo no estaba feliz por esta división y les ruega a ambas que se pongan de acuerdo en el Señor. Estas mujeres merecían ser ayudadas. Eran después de todo mujeres nobles, mujeres de corazón. Bien recuerda el apóstol los días en que lucharon juntamente con él contra un enemigo común en la causa del Evangelio. Ellas trabajaron y se afanaron con ardor, no solamente con Pablo, mas también, dice el apóstol, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El deseo de Pablo para Evodia y Sintike es el mismo que tiene el Señor para con sus hijos que están enemistados. Ahora abordemos el tema de los desacuerdos desde dos ángulos distintos. El primero, si eres uno de aquellos que está enemistado con un hermano en la fe, tienes que orar y hacer lo posible para reconciliarte con él. Recuerda que en el reino de los cielos no habrá lugar para los enemistados y rencorosos. Esta vida es la oportunidad que tenemos para limar las asperezas del carácter y aprender a relacionarnos en paz con quienes nos rodean. El segundo aspecto, si eres testigo de un desacuerdo entre dos hermanos, toma la actitud del gran apóstol. Él las amaba a ambas y les ruega para que se reconcilien y vuelvan a estar unidas. Igualmente, tú debes procurar que las partes enemistadas vuelvan a estar en paz. Al hacer esto de tu parte, debes evitar el tomar partido por alguno y jamás realizar algún comentario que avive el fuego de la enemistad. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día para que puedas estar en paz con tus semejantes y con tu Creador. Amigo y amiga que me escuchas, limemos asperezas con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, que podamos siempre estar felices por estas decisiones y que Dios nos acompañe en todo momento. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!